Sí, por supuesto, nosotros estamos en la mejor disposición, claro que sirve a gente, pues es una carrera recreativa, es familiar. ¡Ea, ea, ea, ea! ...de esta carrera tan importante como lo es de la Trempeada del Grupo Pacífico que respecte por parte del municipio de Culiacán, es la instrucción de nuestro presidente del municipio. En este año vamos a hacer un cambio importante y para eso les pido su apoyo como medios, ¿no? ...y todo lo que conlleva la carrera tendremos que... ...y todo lo que conlleva la carrera tendremos que... ...y todo lo que conlleva la carrera tendremos que... ...y todo lo que conlleva la carrera tendremos que... ...ерон, en general, donde nos sucederemos con tomate yというาย anough mientras estlove en east... ...suscríbete... ¡Gracias!